Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El martes pasado, la Casa Blanca anunció el lanzamiento de una campaña destinada a instar a los estadounidenses a que se pongan las dosis de refuerzo contra el COVID-19. Esta campaña está dotada de 475 millones de dólares. La iniciativa, que tendrá una duración de seis semanas, contempla 350 millones en fondos adicionales para los centros comunitarios de salud y organizaciones locales y 125 millones para conseguir que los estadounidenses más mayores y la gente con discapacidades se vacunen. Anthony Fauci, quien es la cara visible de esta campaña de vacunación, que por cierto, si se retire el próximo mes, dijo lo siguiente. Si estás vacunado y tienes las dosis de refuerzo, tienes un 14% menos riesgo de morir y tres veces menos de posibilidades de dar positivo que una persona no inmunizada. Dijo lo siguiente también. Mi mensaje final tal vez es el último que lanzo desde este podio. Por favor, por su propia seguridad, la de su familia, póngase la dosis de refuerzo y hágalo lo antes posible. Sabemos que es seguro y efectivo. Hasta este momento, Estados Unidos acumula 98 millones 100 mil casos y un poco más de un millón de personas que fallecieron a causa de este virus. En la última semana, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hubo 280 mil 700 nuevos casos y 2 mil 222 personas fallecieron por este virus. La mayor parte de estos fallecimientos se vio en personas que no estaban vacunadas. Se pondrá en marcha además puestos efímeros de vacunación en escuelas y universidades y habrá un esfuerzo mediático con anuncios en televisión y páginas de internet para instar a los estadounidenses mayores de 50 años a que se vacunen. Les quiero hoy, que es jueves, Día de Acción de Gracias, día feriado aquí en Estados Unidos, que tengan un feliz Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving. Cuídese. Si no está vacunado, vacúnese. Si se vacunó, póngasela de refuerzo. Estamos entrando ya a la época directa de los fríos y está pegando muy fuerte los casos del flu junto con el COVID. Así que no me queda más que decirles, feliz Día de Acción de Gracias. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Hasta entonces.